Marce es la única mujer en la ruta del transporte público urbano de la ciudad de Durango. Se propuso manejar un autobús y perseveró hasta que lo consiguió, por lo que está convencida de que todas las mujeres pueden lograr sus metas. Como ella, a diario las duranguenses contribuyen desde distintos ámbitos para un cambio de paradigmas mentales y sociales que al final benefician a todos. No es por ser mujer y eso, lo que pasa es que como que nadie se anima, creo yo, porque lo ven así, como un trabajo exclusivo para hombres. Entonces, no es que sea tan difícil ni que los hombres, vamos, que se dedican a esto, no quieran ni nada por el estilo. No, en realidad es, yo creo que más bien es el miedo de nosotras, las mujeres, de atrevernos. ¿Usted sí se ha sentido aceptada desde que empezó con esta actividad? Sí, no he tenido problema. Yo creo que algunas, dos, tres veces, pero de mismas mujeres, desafortunadamente. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas? No, no, no problemas, sino, por ejemplo, comentarios de que yo no debería andar aquí. Pero pasajeras, o sea, se me hace extraño, porque la mayoría de la gente no, a la mayoría de la gente es muy amable y me felicitan, me dan las gracias, o sea, la verdad es que está muy bien, o sea, la gente es muy amable. Yo creo que sí, tú eres, es correspondidora. Claro. No me hace tan complicado, es, una vez que manejas estándar, ya. Muy bien. Y usted es una prueba de que, pues, las mujeres podemos hacer realmente cualquier actividad que nos propongamos. ¿Cuál sería su mensaje en este Día de la Mujer para las mujeres? Que, como usted lo comenta, a veces tenemos ese miedito de hacer cosas diferentes. Yo creo que es nada más atreverso, o sea, tener las, cualquier trabajo que desempeñemos, cualquiera, creo que nada más es cuestión de quererlo hacer, o sea, hacer lo que te gusta. A mí me gusta hacer esto, entonces, yo creo que esa es la principal razón, o sea, lo hago porque me gusta, y yo creo que la mayoría de la gente deberíamos trabajar en eso, en lo que nos gusta, y lo hacemos mejor. Si trabajamos en algo que nos gusta, creo que lo hacemos mejor. Muy bien, y ser solidarias entre vosotras. Yo creo que sí, yo creo que empezando por ahí, pero no, es, es, toda la gente, o sea, el ser humano, como te tratan, tratas. Entonces, yo soy amable con ellos, y la gente es muy malo en serio, o sea, grande. De hecho, cuando duran varios días, que hace que me ve, y luego dura mucho que no me ve, me preguntan, o sea, ay, no la había visto. Entonces, se me hace muy bonito de parte del pasaje, que, no sé, sus comentarios, ¿no? De que, ya, se acuerden de mí. Entrar a un sector que anteriormente era exclusivo para hombres no fue fácil, pero ya lleva cuatro años en ruta y sin haberlo planeado así, ha ido abriendo brecha en actividades en las que antes ni siquiera se planteaba la posibilidad de que hubiera mujeres.